Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com. Hoy es el día número treinta del reto de los cuarenta y cinco días. ¡Qué rico! Vamos bien, vamos bien. Treinta. Todo se hace paso a paso. ¿Cómo se construye una catedral? De ladrillo en ladrillo. ¿Cómo se construye todo lo que quieras construir? Se construye de ladrillo en ladrillo. Hoy es el día número treinta. Y vamos a llenar todo este vaso. Pero hay que tener ese sentido de día a día. Día a día. Hola, treinta. Imagínate. Treinta. Día treinta. Bravo. Bueno, hoy quiero seguir con la parte de los depredadores. ¿Cuáles son tus depredadores que te estresan llevándote al sobrepeso y a la obesidad? ¿Cuáles son tus depredadores? Ya sabes. Hola, Jesús. David, qué gusto saludarte. Diego Franco, hola, ¿cómo estás? Ya nosotros sabemos qué son depredadores. Eso lo vimos en el video de ayer, ¿sí? Que es un depredador. Entonces, quiero darte un repasito de lo de ayer porque es importante que un depredador, esto fue lo que sacamos ayer. Nuestro cerebro rectiliano es el cerebro primitivo, es el cerebro ancestral, es el cerebro inconsciente, es el cerebro programado, es el cerebro cavernícola, es el cerebro inconsciente, es el niño interior rebelde, es todo lo que es programa. Este cerebro reptiliano es un programa que nosotros traemos ancestral y es el que nos lleva a tomar acción de dos maneras, o huye o ataca, punto, es binario, es primitivo, huye o ataca. Sale a la carrera por el miedo o se enfrenta y mata al animal porque es un cerebro totalmente animal primitivo para podernos proteger de la supervivencia, es el que nos mantiene vivos, así de simple. Entonces, ¿es importante? Claro que es muy importante, este cerebro primitivo es el que nos lleva a la acción, es el que nos hace levantarnos todos los días y hacer lo que tenemos que hacer. O hace que nosotros nos quedemos acostados en la cama en un estado de depresión. Hasta ahí es como el entendimiento que he tenido. Entonces, la pregunta es, si yo soy una niña de cinco años emocional, que apenas estoy aprendiendo, porque ni siquiera yo sabía en la universidad cuando fui contadora, a mí no me enseñaron y no me dijeron, Marimelda, usted tiene un cerebro rectiliano. No tenía ni idea. Entonces, hoy quiero a ver si hiciste la lista, porque de nada vale que yo les diga mi lista. Yo lo que necesito es que tengas tu lista. Entonces, ¿qué es un depredador? ¿Quién te roba el sueño? ¿Quién te roba las metas? ¿Quién, cuando tú le dices, ay, tengo el sueño de ser escritora famosa, tengo el sueño de ser locutora, tengo el sueño de ser una millonaria en el equipo que estoy, yo quiero ser una presidente, quiero ser cualquier meta, cualquier sueño. ¿Quién te roba el sueño? Vas y se lo contás a tu mamá y ahí mismo tu mamá te dice, ay, está loca. ¿Presidente de qué? ¿De dónde va a salir usted con presidencia? O le dice el marido, no, usted está rayada. Está rayada. ¿Millonaria de qué? ¿Locutora? ¿Cuál locutora? Con esa voz tan chillona que tiene. ¿Escritora? ¿Escritora de qué? Mejor usted váyase a hacer otra cosa que usted, escritora, no tiene nada. Usted está perdiendo su tiempo. ¿Quién te roba el sueño? ¿Quién te roba las metas? ¿Quién te las roba? ¿A quién vas y le hablas y le contás? Voy a hacer esto, voy a hacer esto. ¿Qué va a hacer usted? Y te contesta con violencia. ¿Quién te contesta con gritos? ¿Quién te contesta y te maltrata? Búscate un trabajo normal, deje de perder el tiempo con todas las viejas chismosas en el Face, como si nosotros fuéramos unas viejas chismosas. A mí me respeta, que no lo soy. Yo no estoy chismoseando, yo estoy trabajando. Ah, pero es que no le están pagando. Ah, vea pues, sí, tengo un problema, porque normalmente los trabajos se pagan con dinero y en este momento no estoy cobrando, entonces yo no estoy trabajando. O sea, el que recibe el dinero es el que trabaja. Yo vendo mi tiempo y me dan un dólar, entonces yo trabajé. Pero como en este momento, y en la mayoría de los momentos, las personas que trabajamos en Internet no recibimos el dinero, entonces, ¿qué es lo que dicen? No, ellas están perdiendo el tiempo. Ellas están allá, viejas chismosas. Y eso no va para los hombres. También va para el hombre que quiere tener un trabajo diferente desde el Internet y que la señora le dice, pero yo no sé, usted pierde el tiempo ahí en Internet. ¿Quién te saquea? ¿Quién te violenta? ¿Quién te destroza? ¿Quién, con una palabra, te tira al piso y te mata? ¿Quién? ¿Cómo es que es sanguijuela? ¿Quién te chupa la sangre? ¿Quién te chupa la sangre? ¿Quién abusa de ti? Hay mucha gente, muchos compañeros en el trabajo que abusan, abusan, abusan porque siempre se quieren hacer las víctimas y entonces, como yo soy una víctima, yo necesito tu ayuda. Es que yo no tengo para pagar la renta. No, 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 qué pena me da. Pero si yo no pago la renta, a mí me sacan de aquí, a mí me saquean. ¿Sabe quién me saquea a mí aquí en Estados Unidos? El banco. Si yo no le pago al banco, el banco me saquea, me expulsa, me, esa es la palabra, saquea. Cuando aquí en Estados Unidos no pagamos la renta, hay dos opciones. Una es que el banco viene y pone unas maderas y nos sacan con la policía. Y otra es que vamos a corte y el juez ordena que se salga. Y otra es que te expulsan, o sea, te saquean. No hay opción. Si no pagan la renta, no vives. Si no pagan la renta, caridad no existe. Cuando se trata de dinero, la caridad no existe porque si yo tengo caridad contigo y no pagan la renta, entonces tú no tienes por qué estar aquí en este territorio porque aquí se paga con dinero. Y este cerebro lo sabe muy bien. Él sabe. Entonces, estoy brava hoy. Hoy estoy enojada. Marta, ¿quién te roba los sueños, Marta? ¿Quién te está diciendo que estás perdiendo el tiempo? ¿Quién? Me da rabia. Sí, porque no estoy perdiendo el tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque no estoy recibiendo un dinero. Ah, entonces, no, váyase a hacer limpiezas para que le paguen. Porque usted escritora se va a morir de hambre. ¿Quién le va a comprar un libro cuando usted ni siquiera la conoce? O sea, ¿quién me roba mis sueños? ¿Puede ser mi hijo? ¿Él lo hace de mala voluntad? No. ¿Puede ser mi esposo? ¿Él lo hace de mala voluntad? No. ¿Puede ser una amiga? ¿Lo hace de mala voluntad? No. No. Pero como yo soy una inteligente y como yo tengo inteligencia emocional, ¿qué es lo que nosotros estamos aprendiendo aquí? A tener inteligencia emocional. Yo soy una mujer que se está educando para tener inteligencia. ¿Qué es inteligencia? Saber el significado de las palabras. Eso es inteligencia para mí. Me encanta. Amo estudiar. Amo aprender. Amo saber quién me roba los sueños. Quién me saquea de mi casa. Quién abusa de mí. Y yo pago la renta y aquel me dice que no tiene para la renta porque se le enfermó el pajarito. Ay, ¿a mí qué me importa? No, no, no. Con cosas como renta, como cosas como los servicios públicos, con cosas de qué se encarga el cerebro reptiliano. ¿De qué se encarga el cerebro reptiliano? Eso está. Y vean, se puede ver el libro porque yo me estoy engojando. Compren el libro. Uno escribe y escribe y escribe y no le compran el bendito libro. Claro, estoy enojada. ¿Quién me roba el sueño? Mira, el cerebro reptiliano instintivo de supervivencia es con el que tomas acción. El cerebro es el cerebro que te lleva a supervivencia, comer, beber, dormir, matar. Óigame, oiga, comer. Quien no tiene dinero para comer no vive. Quien no tiene dinero para pagar la renta no entra en mi territorio. Si usted no tiene dinero para pagar la renta, usted no tiene por qué entrar en mi territorio. Y mi territorio es este espacio en el que yo vivo. Este es mi espacio. Esta es mi tierra. Y este es mi territorio. Y si usted no me paga la renta, usted no entra aquí. Porque es que usted me está sanguijuela. Usted me está chupando la sangre. Usted está haciendo el papel de víctima para que yo diga, pobrecito, sí, que vivo aquí. Pero el banco, si yo no le pago al banco, el banco viene y me saquea. El banco viene y me despoja. El banco viene y me quita la casa, la pertenencia. Y si yo no pago los servicios, el banco viene y me quita el internet. Y no puedo seguir haciendo el reto de los 11 y 11. Porque si yo no le pago a la empresa que hace los servicios con este dinero, a mí no me dejan internet. Yo voy a ir a decir, sí, pero es que mire, que yo todos los días hago un reto de los 11 y 11. Y entonces yo soy buena, ¿no? Usted no es bueno, usted lo que es pendeja. Porque aquí paga renta. Aquí se pagan servicios. Ok. Entonces, ¿cuáles son? Comer, beber, dormir, matar, es del cerebro reptiliano. Porque tengo que sobrevivir, tengo que comer, tengo que matar otro animal para poder yo sobrevivir. Y eso es una función de ese cerebro. Porque o si no, no sobrevive. Buscar pareja, tener sexo. Maldita, ¿y usted qué está hablando si está hablando de por qué me engordo? Pues porque usted se engorda de manera inconsciente. Vieja, gorda, con los cordos aquí, tapándole la vagina para que el hombre no la busque. Sí. Oh, my God. Y usted sí es fastidiosa. Con razón, mi mamá me decía que yo era muy chocante. Claro, yo soy muy chocante cuando tengo que decir lo que tengo que decir. Cuando tengo que decir lo que a mí no me gusta. Sí. Sí, te está dando mucha rabia. Sí, tan fastidiosa. Listo. Sálgase de acá. Grosera. Sí, soy muy grosera. Pero tengo que decir lo que tengo que decir. Esto está comprobado científicamente. Gracias a Dios que existe la neurociencia. Porque entonces me puedo como amparar y decir, ay, es que claro, eso no lo está diciendo María Inelda porque es grosera, porque es loca, porque está divariando, porque es que ella es la que se cree, la que no se cree de la familia. No. Apenas me estoy dando cuenta que es que el cerebro rectiliano es donde se originan varios comportamientos como la supervivencia. O sea, ¿qué es la supervivencia? Es comer, beber, dormir, matar, buscar una pareja, sexo. Y si estás gorda y fea, no vas a tener sexo. Oíste, ¿por qué las mujeres nos casamos? Tenemos cinco hijos y nos engordamos. Y ya se acostó la mujer. Y entonces el hombre sigue con su cerebro rectiliano, pasa la muchacha hermosa divina. Ay, claro, ya estoy entendiendo. No, yo no, 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 qué pena. Yo ya cumplí 52 años. No me voy a poner mal mamacita todavía. Una potranca. No, potranca no porque tengo 50. Jesús, ¿cómo se le dice a una? Estoy hablando de un caballo, de una yegua, que ella tiene, que son viejas. Las jóvenes son potrancas. Las viejas son yeguas. Yeguas, ¿cierto? Jesús, no me acuerdo. Es que yo hablo de animal, de una potranca o de una yegua, que ya es una yegua, es una, me imagino que es un animal ya con más edad. ¿Me ayudas, David, o una jabata? Es que no me acuerdo, en Colombia uno le dice, esa es una potranca, es un animal joven. Y cuando ya está viejito, pero que sigue caminando bonito y que sigue galopando, ¿cómo se le llama? Si me hacen ese favor. Listo. El cerebro rectiliano tiene que ver con buscar pareja. Entonces, me he estado dando cuenta que muchas veces estamos gordas y con una barriga que nos tapa la vagina porque hay algo que no queremos que hay, no haya búsqueda de pareja. Eso va más adelante y va en la semana entrante. Casarse. Ah, es que ya me casé y ya para qué quiero estar bonita. Ya tengo al marido. Ya, qué bobada. Y lo mismo el hombre. Ya me casé, ya tengo la mujer. Ya, engordémonos como unas vacas. Criar. Reproducir. Yo ya no quiero reproducir más. Ya tengo tres muchachitos. Con esto es suficiente. Ya no más. Mira, todo esto son programas. Son programas ancestrales. Vuelvo y te leo. Sin embargo, quiero saber que es depredador para mi cerebro reptiliano, para mi cerebro primitivo, para mi cerebro ancestral, para mi cerebro inconsciente colectivo. Porque es colectivo. Porque lo que mi papá dice, lo que mi mamá dice, lo que mis abuelos dicen, lo que mis tíos dicen, y lo que mi pueblo dice es lo que yo hago porque yo me programo de acuerdo a la ciudad donde vivo. Y si no, porque los árabes y porque las mujeres árabes a estas alturas de la vida no pueden manejar y no pueden mostrar su cuerpo y solamente muestran esto. Porque si yo hubiera nacido en Arabia o por allá, tendría que, mejor dicho, tapar hasta lo que no tengo. El poder comprender esta información y aceptar que soy un programa ancestral y que por fidelidad, repito historias, quiero saber qué significa para mi cerebro depredador. Aquí te doy esta lista que le hice, ay, eso va en el libro, en otro libro que estoy escribiendo. Miren lo que va aquí. Y por fidelidad, repito historias, quiero saber qué significa para mi cerebro depredador. Aquí te doy una lista que hice con mi grupo de Facebook porque ya, ya ustedes son míos. Ya, el cerebro reptiliano ama decir mi. Y ama decir mi grupo. Y ama decir gordita sexy, buscar en Google. Gordita sexy, listo, voy a aprender a hacer una gordita sexy. Lo voy a leer, Jesús, voy a leerlo porque de verdad que hay mucho dentro de la codificación de la gordura. Te quiero decir que entonces nos reunimos varias personas de diferentes partes del mundo. Marta es de España, Lupita es de México, Vanessa es de Colombia. Por ahí estaba, ayer había uno, Luis Perea, que es de Panamá. Maribel, que es mexicana. Me gustaría saber, Roberto, ¿de dónde eres? Diego Franco, creo que Diego es colombiano. Lupita, hola, buenos días, ¿cómo estás? Marcos, Marquitos, Capranuto, ¿de dónde eres? Si me pueden colocar de dónde son porque los voy a colocar aquí en mi lista, por favor. Son mi grupo, es mi gente con la que nosotros todos los días trabajamos a las 11 y 11. Sí, yo te veo muy bien. Claro, si me estoy cuidando. Jesús, es que me estoy cuidando. Estaba en 150 libras y hoy estoy pesando 137. ¡Bravo! 137 estoy pesando hoy. Claro, Jesús, porque me estoy cuidando, porque estoy dándome cuenta que dentro de mi gordura hay algo que se esconde. Entonces, de acuerdo a eso, yo ayer quedamos de hacer una tarea y era, ¿quién me desvaloriza? ¿Cómo me desvalorizo? ¿Por qué me desvalorizo? Porque no me merezco merecerme tener un cuerpo lindo y hermoso. No por vanidad, no por lo que sea, pero entonces no existieran las curvas. No existieran las curvas. Voy a traer una cosa. Espera un momento. Voy a traer, ¿dónde está? Bueno, a ver, si yo no tengo aquí. No tengo, no tengo una, no tengo una, ¿cómo es que se llama? Miren una botella de Coca-Cola. Es en curvas. Miren una guitarra. Miren una pera. Fíjense, y me gustaría, Jesús, que estás, que me ayudas también con investigar. Fíjense, es que no me acuerdo cómo es una... Témenle un segundito, que es que yo aquí tengo que trabajar mucho esto. Una Coca-Cola, botella de Coca-Cola. Imágenes. Sexis. Sexis. Fíjate en, en estas modelos de Coca-Cola, fíjate que es el, el, estoy buscando acá, lo voy a hacer con rojo y con negro. Esto es, estoy dibujando. Algo así. No está perfecta. Ay, no. Ay, lo entiendo. Pero resulta que viene, viene, viene con, con una curva. Así. Viene con una curva. Fíjense en una guitarra. No, yo sí me voy a hacer, yo sí me voy a hacer un trabajo de investigación. ¿Por qué es que, por qué las guitarras son así? Guitarras. Porque una guitarra es así. Tiene que haber algo en lo que es la silueta. Algo tiene que haber en este, en estas curvas. En la curva de la mujer, tiene que haber algo. ¿Qué es? No lo sé todavía. Estoy investigando. Ay, qué pecado, Vanessa. Pero no, claro. La gorda, saca todo el gordo acá. Y se está cubriendo lo que es su esencia. Estoy investigando. Estoy averiguando porque yo quiero saber. Y además, también, este, ¿quién me destroza? ¿Quién me derroca? ¿Quién me daña? ¿Quién me estropea? ¿Quién me invade? ¿Quién me aniquila? ¿Quién me destruye? ¿Quién me estermina? ¿Quién me arruina? ¿Quién me desbasta? ¿Quién me extorsiona? ¿Quién me expropia? ¿Quién me roba? ¿Quién me despoja? Entonces, ayer habíamos quedado, se los volvía a repetir, porque cuando el cerebro vuelve y juega, le estoy hablando del cerebro reptiliano, cuando él empieza a mirar, ¿por qué una guitarra es así? ¿Por qué todo lo sexy, bonito, con los labios rojos, una Coca-Cola? ¿Por qué eso vende? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué hay detrás de un cuerpo bonito? Entonces, esa se la dejo, les dejo la inquietud, yo lo voy a averiguar y lo voy a hacer. Hoy lo que íbamos a hacer era, ¿sabes cuáles son tus depredadores que te estresan llevándote al sobrepeso y la obesidad? Hoy descubrirás cómo identificar cuáles son y para qué te sirve saberlo. Ok. Yo sé que las que más vamos a... Java significa, significado de javata, que se comporta con audacia y valentía a pesar de su edad. Ah, entonces yo soy una javata. Una superhéroe, pero bonita, bella y hermosa. Bueno, ¿me quieren compartir? Hasta hoy ya hicieron la lista. Quiero decirles que yo sé que estamos en un evento que es público. Sé que escribir lo que es falta de carencias, falta de afecto, falta de valorización. Todo eso, hay gente que le da pena y dice, Maribel está loca, ¿de dónde sale? Ya fue eso. Bueno, yo lo digo porque hay pruebas científicas y se han encontrado muchos estudios científicos de que nosotros y que el cerebro rectiliano se han hecho resonancias, se han hecho estudios de todos los, digamos, a nivel científico y se ha descubierto que eso es así a nivel de ciencia. Entonces, me amparo en la ciencia y me pegué de eso porque es una herramienta, la neurociencia, es una herramienta que me ayuda a mí a descubrir antes de que lo escriban o que si lo están escribiendo y si no lo escriben, ese ya no es mi business. Porque si no lo escribes, puede ser que te da pena de que lo vean tus amigos, puede ser. Pero yo ya no quiero que me dé pena. Quiero leerte algo que la neurociencia, y eso me gusta mucho, pero ¿dónde están? ¿Qué es neurociencia? Aquí no lo veo. ¿Qué es neurociencia? Mira, en el capítulo 2 hablamos de neurociencia. ¿Qué es neurociencia? Te voy a leer. Está en la página 34 para los que tienen el libro. ¿Qué es neurociencia? La neurociencia es el estudio del cerebro y el sistema nervioso, que nos permite anticipar conductas del ser humano y comprender mejor el complejo funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, la neurociencia estudia, es una ciencia, porque su palabra misma lo dice, y ciencia es conocimiento, es investigación, es observación, se hicieron estudios años por años. La neurociencia es relativamente nueva como ciencia, no tiene más de 100 años. Ya tocaría, digamos, cuántos años tiene la neurociencia, no son muchos, porque antes los imaginarios son los peores. Exactamente, Lupita, los imaginarios son los peores, esos son los peores. Entonces, la neurociencia estudia mi cerebro, toda esta parte física de acá, y fuera de eso, por la columna vertebral, que es como una serpiente, baja toda la información a todo mi cuerpo. Y esa, la mente, ese cerebro reptiliano, cuando está en estado de estrés, arroja unas sustancias, unos neurotransmisores, que son la dopamina, serotonina, yorundina, guarandina, y todo lo de linurina, para no enredarme aquí con eso. Entonces, hacen que nosotros estemos bajos de depresión, y cuando estamos bajos en depresión, entonces nos da ganas de dulce y nos da ganas de comer para manejar la ansiedad. Eso es lo que estoy aprendiendo hasta ahora. ¿Para qué sirve la neurociencia? O sea, ¿para qué nosotros estamos aprendiendo esto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve? Bueno, me sirve, y es importante para tener enfoque. Yo me voy a enfocar en ser una mujer bella, divina, preciosa, hermosa. Yo quiero tener cuerpo de guitarra. ¿Por qué entonces? ¿Por qué existen las guitarras? Y quiero tener el cuerpo como la botella de Coca-Cola, sexy, bella. Eso es lo que venden, eso es lo que hay. Porque entonces no venderían sexo. ¿Por qué venden sexo? Ay, no sé, no me vas a rear, no me vas a chachachar. Ya. Tener enfoque. Lograr que todo sea posible. Si yo aprendo a manejar mi cerebro reptiliano, mis tres cerebros, empiezo, entiendo cómo se comporta uno como humano. Entonces yo puedo hacer que todo lo que yo quiero sea posible. Por eso yo estoy estudiando. Por eso. Porque yo quiero aprender a resolver los problemas. Porque yo quiero saber los problemas vienen por una mente que está programada. Viene porque es un cerebro primitivo. Y porque cada vez que hay una falta y hay un depredador, mi cerebro reacciona como si estuviera en la selva. Y yo le voy a hacer caso a eso. Porque es bueno, porque yo puedo tomar decisiones. Porque me hace más consciente que como. ¿Me como esta pera? ¿Que no me gusta? ¿Que me da pereza? ¿Que me da pereza? Ya me se ha gustado. ¿O me como algo que me hace daño? Y ya mi papá me dijo, mija, yo ya me di cuenta que tengo una úlcera gástrica y cada vez que me como algo muy grasoso, me hace daño. Eso es otro cambio de mentalidad. Entonces yo, si yo soy inteligente y tengo inteligencia emocional, entonces yo puedo tomar decisiones. ¿Qué me meto a la boca? ¿Qué como? Puedo usar la imaginación, la neurociencia. ¿Por qué? Porque puede ser que hoy estoy gordita, pero me visualizo divina, hermosa, preciosa. Me visualizo mujer exitosa, escritora que vendió 50 mil copias. La escritora que apenas se dio cuenta que tiene un talento a los 52 años y que apenas está empezando a salir porque nadie la conoce. Pero yo me visualizo como esa mujer escritora que viene y que va a ayudar a la comunidad y que puede dar mucha información y que puede desprogramar y volver a programar para poder. Porque lo bueno del cerebro es que es programable. Entonces yo quiero ser programadora. ¿De qué? De cerebros. Quiero lavarme el cerebro y quiero aprender cómo me lo lavé y así como yo me lo lavé, lo voy a escribir y te lo estoy diciendo. Quiero activar la creatividad. Quiero ser una mujer creativa. Estoy hablando de sobrepeso y estoy mirando porque una guitarra es como el cuerpo de una mujer. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué perdiste las curvas? ¿Por qué las perdiste? Porque cuando estábamos jovencitas, la más linda, la más bonita. Bueno, yo siempre he sido muy bonita, muy linda, muy hermosa, muy bella. Entonces no es la vejez. No, señora, no es la vejez. Es un programa que te estás protegiendo. ¿De qué? Porque no es mejor ser como la Coca-Cola, la chispa de la vida. ¿Qué es lo que hay? Y por ende, inventar tu futuro de una manera eficiente. De una manera eficiente. A mí esa palabra me toca. Entonces, voy a darles lo que a mí, en mi vida, es para mí un depredador. Y espero que ustedes compartan las de ustedes. Si les da mucha pena escribirlos, entonces, para eso estoy haciendo una masterclass, que ya es un grupo cerrado, donde hay cosas que uno no comparte en público y que necesitamos estar en privado. Pero eso lo vamos a hacer cuando termine este reto y cuando venga de Colombia. O sea, que para noviembre 15 empieza una masterclass privada. Por ahora no es privado, por ahora es al público. Y privados son mis coaching. Porque con las personas que yo le hago coaching, es así, es así no. Es así, eso es otro pasivo. Listo. Voy a dar mis... Lista. ¿Qué me estresa a mí? ¿Qué me quita el sueño? ¿Qué me roba la paz? No tener dinero. No tener dinero. No tener eso. Esto me estresa. Y me toca trabajar dos turnos. Y me toca trabajar tres turnos. Y me toca trabajar. Sí, es que esto se hace con trabajo. Esto se hace con trabajo. Ah, pero es que usted, ¿por qué no? Entonces no está trabajando. Sí, pero como tengo un problema de desvalorización. Porque ser escritora, eso... Imagínate que yo soy contadora. Contadora pública titulada de la Universidad Autónoma Latinoamericana. ¿Qué tiene que ver con escribir? Yo soy contadora para ganarme la vida. No escritora. Porque los escritores no ganan plata. O al menos esa fue lo que me dijeron a mí. Lo artístico no vale. Porque lo artístico, eso es tu pasión. Y los hobbies no se pagan. Miren el programa tan... ¿Puedo decir una palabra? No, no voy a decir palabras. ¿Qué programas? ¿Qué programas? Es que la pasión, la diversión, es que tiene que trabajar. Y el trabajo es duro y maluco. Y usted odia a su jefe. Y usted odia lo que hace. Pero le pagan. Entonces hay que hacerlo. Y entonces el dinero a mí me estresa mucho. El no tener dinero en la mano me estresa mucho. Entonces a veces trabajo hasta las 1, 2 y 3 de la mañana. Pero al otro día me levanto y sigo con mi libro. ¿Hasta cuándo? Ah, no. Ah, si no sé. Voy a ver si me vio descoditico rápido y me quito todas estas cosas que me sobran. Por eso estoy trabajando tanto en mí. Ayer puso Lupita un comentario en el grupo de WhatsApp. Las personas que quieran ser parte de WhatsApp me dicen. Le voy a colocar aquí el guagua. WhatsApp más 1, 2, 0, 1, 4, 91, 46, 29. Yo los adiciono. Miren, Lupita pasó algo que me gustó mucho. Y se los quiero. ¿Dónde está Lupita? Lupita, Lupita. 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 En este, este, esta foto que ya pasó. Dice, estudiarse a sí mismo es el arte más difícil. Es malo. Voy a compartir en mi perfil. Porque esto vale la pena compartirlo. Estudiarse a sí mismo es el arte más difícil. Desnudarme. Bueno, pero no desnudarme pues frente a la cámara. No, no, no. Desnudarme. Oh, my God. Oh, my God. Lo voy a compartir. Porque me parece que es digno de compartir. Lo voy a compartir en el Face. En el Face. Y lo voy a compartir en Instagram. El estudiarse a sí mismo es el arte más difícil. Es lo más difícil. Ponerse de cara con uno y aprender a identificar en mí qué son las carencias, qué es lo que me hace falta. Mira, reconozco y acepto. El dinero lo puse de primerito. Es más importante para mí el dinero que Tony. ¡Oh! Imelda lo dijo. Ah, no, mire a ver si el marido nos lleva al mercado o a la casa a ver si usted lo quiere. Vea. Ay, no. No voy a decir groserías. Oh, my God. Qué pena. Vamos a ver de sentir. Sin dinero, a mí no me llevan donde mi papá, que tiene 80 años. Sin dinero, yo no, a mí, si no pago el internet, no tengo internet. Y entonces, Marlene Imelda no puede presentarse todos los días a las 11 y 11 a desarrollar su pasión, que es distinto. Pero como yo tengo un programa que dice que por jugar no le pagan, entonces, por eso, como estoy jugando, entonces, como me estoy divirtiendo, como estoy pasando rico, como yo amo estar con ustedes, entonces, no se merece el dinero. Y eso es un programa de desvalorización. Es un programa de merecimiento. Es un programa de falta de reconocimiento. Mío, sí. ¿Por qué? Esperen y verán que es todo lo que he averiguado, les voy a contar, pero hoy solamente les estoy dando los títulos de lo que a mí me hace falta. ¿Qué me hace falta? El tiempo. Y eso que últimamente, no sé si han notado que ya no estoy estresada con el tiempo. No, 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 no. Estoy haciendo mi mejor trabajo, estoy haciendo mi mejor momento y este es el momento donde estoy con mis amigas y con mis amigos y estamos aprendiendo y nos estamos divirtiendo y estamos jugando. Este es mi mejor momento. No estoy perdiendo el tiempo. Qué pena me da. Pero yo estoy trabajando por algo que yo realmente amo hacer. Entonces, voy a bajarle al ritmo del tiempo. Es que no tengo tiempo, es que se me acabó el tiempo, es que se me acabó el tiempo. Hoy ya es el día 30 del reto. Pero ¿cuándo pasó el tiempo? Ya tengo 52 años. ¿Qué pasó con el tiempo? Y ustedes saben que la tiroides tiene que ver con una ansiedad del tiempo y la tiroides tiene que ver con un desarreglo hormonal. Y yo tengo cita en el endocrinólogo el día 12 de octubre porque yo quiero saber si todavía tengo un problema de tiroides. Entonces, el que tiene problema de tiroides, sea hiper o sea hipotiroidismo, tiene un problema con el tiempo. Tiene una cosa que se llama afán. ¿Afán de qué? ¿Afán de qué? Si nos vamos a morir en un terremoto como lo siento mucho. ¿Ok? Me morí en un terremoto. Si me morí en un avión viajando para Colombia, me morí en un avión. O sea, ya acabo aquí, punto. Listo. Pero eso así me falta tiempo. Y nada más el sentir que me falta tiempo. Ay, ya, ya, ya se va a acabar. Ya faltan 5 para las 12. Ya, cerremos ya. No demos más tiempo. Esto se va a acabar ya. No hay tiempo. No hay tiempo. ¿A cuántas les pasa que no tienen tiempo? Y sí empezamos a hacer una lista de cualidades, aspectos positivos de nosotros mismos. Jesús David no sirve. No sirve. No sirve. Porque nosotros somos fieles al dolor. Porque nosotros somos fieles a los ancestros. Y, por ejemplo, en mi caso, que yo estoy, yo soy la libertadora. Yo soy la superhéroe. Yo soy la supermujer. Todo el que tiene en su mente ser superhéroe y ser super hermano, super mujer o super, que nos reconozcan, que digamos, ¿qué hace un superhéroe Jesús? Un superhéroe lo que hace es que va a ser un libertador, como si hubo un Bolívar que fue el libertador de América. Entonces, María Inelda quiere ser una libertadora. Yo me quiero llamar una libertadora. ¡Ay! Por eso me gusta la estatua de la libertad. Llame, llame. I got you. Por eso es que yo soy libertadora. Porque me gusta la estatua de la libertad. Fíjense en mi perfil. Me gusta con el libro en la mano. Así. Ella está así. ¿Con qué mano está parada ella? La mano izquierda, Lupita, ¿cierto? La estatua de la libertad tiene el libro acá, con la mano acá, luchando por la libertad. Y yo me vine para los Estados Unidos a luchar por la libertad de las mujeres, de todas las mujeres, porque todas las mujeres hemos sufrido una desvalorización. Usted es una vieja pendeja y usted se calle y se va para la cocina. Usted es una vieja y usted no opina que el que manda soy yo. Me van a matar los hombres. Sí. Sí. Las mujeres en Arabia no manejan. Porque ellas son mujeres. No hay mujeres papas. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué las mujeres no ocupamos posiciones? No sé. O sea, todas estas son preguntas que yo me estoy haciendo. Y yo quiero ser una libertadora. Y si empezamos a hacer una lista de cualidades en aspectos positivos de nosotros mismos. Jesús, lo que pasa es que la terapia es al contrario. Porque somos fieles al dolor. Empezando porque las mujeres tenemos mucho más depredadores que los hombres mismos. Y en el hombre no está mal tener barriga. Porque en el hombre hasta tener barriga es signo de abundancia. Y por si era una abuda gordo. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Sigo preguntándome y me voy a seguir preguntando. Me voy a seguir preguntando. La falta de territorio. Si no tienes un territorio, algo que sea tuyo. Este es mi espacio. Este es mi oficina. Este es mi pedacito de territorio. Este es mi celular. Este es mi pera. Este es mi espacio. Cuando no tienes espacio. Y cuando estás de arrimado. También hay una sensación de que te hace falta. Entonces eso no es ser egoísta. No es que dele la manzana al otro. No, no, no. Es que es mía. Fíjate en un niño. Su cerebro reptiliano. Ojalá y ustedes. Por eso yo amo tanto a los niños. Ojalá y ustedes pudieran ver. Un niño. Y observarlo. Como dice. Esto es mío. Esto es mío. Pero no. Llega la mamá y le dice. Tú tienes que ser bueno con tu hermanito. Dale a tu hermanito. Y uno. Tell me. ¿Cuántas veces me quitarían a mí las cosas de mis manos por dárselas a otro? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas mamás no le quitan las cosas de la mano a los niños que para enseñarles a compartir? No. Pero es que la mamá no sabe. Es que la mamá es bruta. No. Es que no, no lo enseñan. A mí en la universidad estudié seis años y he estudiado porque desde que me conozco he leído. Porque soy una mujer que le gusta leer, una mujer que le gusta aprender, una mujer que le gusta educarse. En ninguna parte a mí me enseñaron eso. La neurociencia es nueva. Eso no me lo enseñaron. Entonces, claro, si yo hubiera, pero el hubiera no existe. Si yo hubiera sabido eso cuando estaba pequeña, hubiera, listo, o sea, los 50, bueno, pues entonces usted vino a ser la libertadora. Bueno, listo, póngale pues la mano y la antorcha y empiece, empiece a ser libertadora. Empiece a liberarse usted primero y después enséñelo. Listo. Esto es mío y nadie me lo quita. Claro, y eso no es ser egoísta. Qué pena. Lo que pasa es que las mamás no saben que los niños vinieron a defender lo que es de ellos. Esto es mío. Ah, no. Ay, que es que no puede ser egoísta. ¿Cuál egoísta? Si yo estoy aquí es para bregar a sobrevivir y de una vez mi cerebro viene adaptado para eso. Soy un programa. Claro. Entonces no me valoro porque todo lo tengo que, ¿verdad? O sea, ¿y con qué me quedo? Con nada. Me quedo con nada. Lupita dice, me acuerdo cuando ponías un montón de alarmas para finalizar el Facebook Live. Eso sí me estresaba. Sí viste, Lupita. Pero yo lo hacía inconsciente. Yo pensaba, es que no tengo tiempo. Ay, ya. Once y once, alarma, terminó. Ay, qué estrés. Ay, qué estrés. Y el estrés para el cerebro es como una persona de la ciudad que la dejan en una selva y es un depredador que se lo va a comer. Y él inmediatamente, ¿qué hace? Retiene líquidos y retiene la grasa para protegerme de una posible hambruna. O sea, puro primitivo, prumo, puro primitivo. Se me activan las memorias ancestrales de guerra, de hambrunas, de frío, de dolor. Oh, my God. ¿Cómo lo entiendo? Lupita, ya no tengo afán. Ya. Respire profundo. Se acabó la semana. Hoy es sábado. Es día 30. Hemos cubierto todo lo que íbamos a ver. No, tranquila. Si no se muere mañana, usted continúa. Hasta que Dios se acuerde de usted. Porque para mí Dios existe y es así. Listo. ¿Cuál es la otra falta? ¿Falta de qué? De valorización. Claro. ¿Qué es valor? ¿Se acuerda, Lupita, que habíamos hablado? Valor. Yo no le doy valor. Es que esto es mío. No, lo que pasa es que usted tiene que ser buena niña. Y le tiene que dar a Vanessa, a Lupita y a Martica y a Jesús y a todo el mundo. Ay. Y entonces, délo para que usted sea buena y Dios la quiera. Ay, pero es que esto es mío. No. Tiene que darlo. ¿Cómo quedé yo? Desvalorizada. Porque para poder ser bueno, tengo que entregar todo. Y así estamos educando a los niños. Falta de protección. Claro, porque como todo me lo quitaron, entonces yo ya vivo como temerosa. Claro. Falta de amor por mí. La obesidad es abandono. La obesidad es falta de amor. La obesidad es autoestima. Por eso la pregunta. ¿Te gustaría recobrar tu autoestima y bajar de peso? Pero no tienes ni idea por dónde empezar. Claro, porque es que es muy largo el tema. Y como decía Lupita esta semana en la foto, estudiarse a sí mismo. Ay, es el arte más difícil. Estudiarse a sí mismo es el arte más difícil. Entonces, no, mejor denos la pastilla rápida, denos la solución rápida a nosotros hacerlo así. Pero no es así. No es así. Sí, lógicamente me tengo que cuidar, lógicamente tengo que tomar el agua. Yo ya me vine preparada. Tengo mi manzana para dejar de estar picando dulces. Tengo mi agua para hidratar mi cuerpo. Y entonces estoy en un ambiente más tranquilo, donde tengo protección, donde no estoy desesperada. Porque la alarma, el tiempo, se me va a caer el tiempo y no tengo tiempo. Y hay un terremoto y te caes y ya, punto. La falta de abundancia, la falta de tener abundancia, la falta de afeito, la falta de reconocimiento. Re es volver a conectarme conmigo. Es volver a conocerme. Lupita, esa foto quedó reconocimiento. Re es volver a conocerme. Lupita, tenemos que hacer una tarea. Es volver a conocernos. Sara Peláez, es volver a re, es volver a conocerme. A conocerme. Ya no voy a trabajar en nadie afuera. Voy a trabajar en mí. Voy a trabajar en mí. La competencia también genera estrés. Por ejemplo, en este momento, yo no quiero que haya una competencia aquí. O sea, Jesús David es como es. Yo lo quiero y lo acepto como él es. Maribel es como es. Ella no tiene que parecerse a mí. Diego Franco es un varón, es un hombre y es un hombre y lo respeto como hombre. Roberto Germán Balsi es una persona. Como ella es, es perfecta. Marta Moreno es de España. Como ella es, es perfecta. Yo no quiero competir con Lupita. No, señor. Lupita es locutora. Yo soy escritora. Lupita también le gusta escribir. Yo también soy escritora. Marta es escritora. Yo también soy escritora. Nos queremos trabajar en internet, sí, pero no somos competencia. Porque cuando empezamos a trabajar con competencia, quién es mejor que quién, ahí viene un verdadero problema. Entonces, yo no quiero competencias. No quiero amenazas. No quiero que me amenaces. No quiero que me digas, si esto no lo hace hoy, entonces va a pasar esto. Si usted no compra esto, sube de precio mañana. Eso se llama amenaza. Es inconsciente, claro. Entonces, inmediatamente un niño dice, venga, se lo compro. Porque va a subir mañana. El peligro, la inseguridad en que nosotros vivimos es una amenaza. Es también una falta de. Entonces, esa es mi lista. Me gustaría que me escribieras tu lista. Me gustaría que la compartieras. Y voy a empezar a leer cuáles son los comentarios. Y me gustaría que me dijeras qué aprendiste hoy. Con esto, escribe, qué me, qué aprendiste. Escríbelo. Acuérdate que cuando escribes el 35% de tus neuronas se despiertan. Y que lo que tenemos que hacer, despertar las que están dormidas. Porque el cerebro reptiliano está haciendo su trabajo. Nos está manteniendo vivos. El emocional es el que hay que empezar a educar para que tenga más participación. Entonces, ¿cómo se activan esas neuronas? Escribiendo. Está científicamente comprobado. No lo dice María Imelda. Lo dice, lo dice los estudios científicos. Ay, me encanta decir eso. Listo. ¿Quién te roba los sueños? Mucha gente nos roba los sueños. Jesús David, cuéntame qué escribiste. Marta, cuéntame. Vanessa, hola, Vanessa. Me voy a leer gorditas sexys. Ay, pero hay muchas gordas sexys. Pero esas gordas sexys no son tan gordas. Oiga, si quieren les paso las gordas sexys. Ojalá yo fuera así como esta. Es que definitivamente yo necesito saber cómo compartir pantalla. Ustedes no saben las fotos que me pasó. Oh, my God. Que me pasó Jesús David. Sí, es que gorditas sexys. Ojalá y la vieran. Toda de rojo con unos cachos aquí. Rojo, pero una así bien corpulenta. No son tan gorditas. Son gruesitas. Que es distinto. Pero no tienen barriga. Significado de jabata. Que se comporta con audacia y valentía a pesar de su edad. Yes, esa me gusta, Marta. Marta Moreno. Ese me gusta. Entonces vamos a ir trabajando con eso. Entrenamiento reanudado. Oigan, se me olvidó esto. Listo. Depredadores. Situaciones. Esa es mi valiente. Vane, tú eres una valiente. Señor bendito. Señor, ilumina mi alma. Ya, ya lo voy a apagar, mi amor. Tranquila. Entrenamiento pausado. Ya, yo estoy aquí. Ya, ya. Tranquila. Listo. Dice, Vane Muriel Gómez. Depredadores. Situación económica familiar. Exactamente. Perfecto. Situación de pareja. Perfecto. Me encanta que lo hayas reconocido. El proceso desgastante con la salud. Claro. Tener a mi padre, a mi hermana, a mi padre, hermana y mejor amigo muy lejos. Imagínate qué depredadores tan grandes. Tener a mi hermana y mejor amigo muy lejos. ¿Cómo estás? Estás sola. Estás fuera del clan. Y cuando uno está fuera de un clan. ¿Por qué surgieron las sociedades? Porque necesitamos conexión. Necesitamos integración. Necesitamos un abrazo. Necesitamos de afecto. Necesitamos de cariño. Por eso se unieron las sociedades. Para poder sobrevivir. Porque si se queda cada uno solo, se muere más fácil. Entonces, por eso todos nos unimos en ciudades, en clanes, en familias. Para poder tener el afecto y el calor de los otros. Claro, Vanessa. Claro. Entonces, estar lejos de tu padre. ¿Sabes qué falta? Falta tener, estar cerca de la autoridad. Estar cerca de la protección. Padre es protección. Padre es el que protege. El padre protege. Y si estás en peligro de desprotección. Estás desprotegida. Entonces, te hace falta tener una protección. Que es el padre. Entonces, si te fijas de dónde viene todo eso. Y, bueno, ¿y de qué me sirve saber todo lo que estamos sabiendo? Aprendiendo. Sirve porque cuando empiezas a darte cuenta que el problema no está en tu gordura como gordura. Sino que hay una falta de protección de parte de tu padre. Entonces, empiezas a decir, ok. Ahí te van cayendo los 20. Te vas a dar cuenta que te va llegando información. Que vos decís, wow. ¿Cómo se soluciona? De eso estamos haciendo. Primero, el paso hoy era sacar esa lista. Cuando tú encuentras el conflicto. Cuando tú encuentras la raíz del problema. Ya el 50% está solucionado. O sea que hoy con escribir eso. Tienes el 50%. Sé que te están surgiendo preguntas, Vanessa. Pero escríbemelas y las vamos a trabajar. ¿Listo? Bueno. Imagínate, mi mejor amigo está muy lejos. La persona que yo más quiero está lejos. Estoy abandonada. Tienes un programa de abandono, Vanessa. Varios en mi familia son así porque aún me quieren controlar. Y yo he sido la que no lee. Ay, Vanessa tan linda. A veces a veces parece que Vanessa es muy hermosa. Vanessa es la mujer más valiente, hermosa. Mírale todo lo que me escribió. Te lo voy a leer. Por eso, Lupita, gracias cuando me dijiste. A mí me estresaba cuando colocabas la alarma. Claro. Imagínate, Lupe. Vanessa fue capaz de compartir todo su información. Sabiendo que lo van a leer otros amigos. Y van a decir, mira, esa Vanessa está loca. Ella todo lo que escribe en el Facebook. Escribe sus problemas. Sí, ¿cuál es el problema? Ninguno. No es ninguno. Porque está siendo capaz de ser honesta con ella misma. A pesar de lo que digan los demás. Entonces, eso es un acto de valentía. Y yo aquí con el reloj diciendo que me tengo que ir. Y Vanessa escribe todo y yo no se lo leo. Fíjense y verá cómo esa cosa del tiempo nos daña. De verdad que nos daña mucho. Entonces, depredadores. Pareja, el proceso de desgaste, la salud. Tener a mi padre y hermana, mi mejor amigo muy lejos. Varios en mis amilas son así. Porque aún me quieren controlar. Y yo he sido de las que no le gusta que le digan qué hacer. Sino ser yo mi mejor amiga. Aunque ya no porque ya la dejé ir. El no haber cumplido como dos o tres años sueños todavía. La sociedad, no salir a rompear como lo hacía antes. Porque aún no puedo. La rosca, la desigualdad tan fuerte que se vive hoy en día. Pensar en el futuro, la terquedad, la rabia. Acompañada de palabras siguientes y agresividad. Enojo, culpa, apego, impulsividad. Dejar la mayoría de las cosas que me afectan. Depende de quién venga. Casi siempre personas más cercanas. Ambiente tenso de peleas. Y que si no están de acuerdo o no te entienden, te hacen gestos. Te responden sarcásticamente y así. Y le da risa. Eso me da demasiada rabia. La pereza, la falta de cariño, el rechazo. La falta de no tener con quién desahogarme. Bueno, Vanessa, encontraste un grupo de personas que estamos en esta misma tónica. Y que nos podemos entender porque muchas veces nos dicen, esta está loca, esta es otra canzoncita. El esposo pues llega tan cansado de trabajo y no tiene tiempo de escucharnos a nosotros el bla, bla, bla. Los hombres son más directos y no hacen tanto drama. Sí, nosotras hacemos drama. Es verdad y lo acepto y lo reconozco. Pero somos mujeres. Si no fuéramos, si no estuviéramos programadas para estos programas, no seríamos capaces de tener una familia, de atender al marido, de ser mujeres, de ser hijas, de ser esposas, de ser todo lo que somos. Entonces, aquí ya tienes con quién desahogarte. Siempre porque si lo hago me juzgan. Ay, qué cosa más linda, sufrimos de lo mismo. La única diferencia es que tú tienes 25 años y yo tengo 52. Pero somos igualitas. Oh, my God, no me comprenden. Como no veo mi cuerpo lindo, la manipulación, impaciencia, ansiedad, depresiones. Entonces, mi mente al tratar de controlarlo todo cuando hay cosas que no se pueden controlar, cargar con problemas de los demás y sentirse mal. Pero ya estoy trabajando y los he identificado. ¡Epa! He cambiado mi perspectiva y aún me falta demasiado, pero cada tema y situación se va trabajando. ¡Guau, Vanessa! De verdad, de verdad que me encanta. Gracias, gracias y te agradezco muchísimo el que puedas compartir esto porque nada más tuviste tres actos de valentía. Uno, escribirlo, reconocerlo, aceptarlo. Segundo, lo escribiste y lo compartiste al público. Usted sabe, eso es un acto de valentía. Eso es un acto de valentía. ¿Por qué? Porque me hace, o sea, que piensen los demás lo que quieran pensar. Yo estoy buscando mi sanación. Yo estoy buscando. ¿Usted cree que a mí no me da pena yo también decir todo lo que digo? A mí también me da pena, Vanessa. A mí también me da pena decir que yo no me valoro. A mí también me da pena decir que yo no me reconozco. A mí también me da pena decir que yo necesito reconocimiento. A mí también me da pena decir que es difícil para mí ser escritor y no recibir el dinero vendiendo mis libros. Y eso no me hace ni más ni menos. Simplemente me hace un ser humano que reconoce que tiene debilidades y que reconoce que tiene un programa de desvalorización, que tiene un programa de bajo autoestima, que tiene un programa de abandono. Pero ¿qué importa? Estoy en el proceso y quiero aprender cómo solucionarlo. Quiero ganar autoestima y quiero perderte eso. ¡Listo! Vanessa, vamos pa' esa. Llevamos 30 días. Maribel de Busqueda ni siquiera nos ha dicho qué tomar. Es que el problema no es de tomar. El problema es ese, reconocerse. ¿Qué es el arte más difícil que hay? Mira, tengo muchos depredadores reales e imaginarios. Claro, Lupita, los imaginarios son los peores, total, porque los imaginarios son lo que te dijeron tus ancestros y ya se murieron. Y sin embargo, ellos dejaron de decírtelo y vos te lo estás diciendo. Eso fue cuando estabas chiquita. Ahorita ya sos grande. Eso fue cuando, ustedes no saben la película que yo les tengo, pero es que hoy estoy, hoy descubrí, miren hoy lo que descubrí. Hoy, a las 8 y 40, sábado 30 de septiembre, ya encontré Raquel Morales y Raquel Álvarez. Mis abuelas se llaman, las dos se llaman Raquel. Una es Raquel Álvarez y la otra es Raquel Morales. Y ustedes no saben que mi mamá nació el 20 de enero y mi papá el 21 de enero. O sea, que son dos hermanos gemelos, casados con dos gemelas. Mira, una película. Esto es una película, pero eso queda en continuación. Porque estoy... ¡Wow! Me acuerdo cuando ponías un montón de alarmas. Ay, sí. Ay, yo no quiero vivir esa vida. Yes. Sí, Lupita. Estresante. ¿Cómo te parece el estrés? Falta de tiempo. Eso me estresaba. Jesús, ya le contesté a Jesús, lo de hacer la lista de las cosas positivas está muy bien. Pero nosotros en este momento estamos haciendo una descodificación. Estamos desactivando programas viejos. Y los programas viejos se desactivan cuando uno encuentra el problema. Y para encontrar el problema tenemos que saber qué es lo que hace falta. Falta de dinero. Falta de tiempo. Falta de territorio. Falta de valorización. Falta de protección. Falta de amor por mí. Falta de abundancia. Falta de afecto. Falta de reconocimiento. Falta de amor por mí. Vamos a arreglar este carro. Entonces, ¿cuál es el problema? Es lo primero que pregunta el mecánico. Entonces el mecánico dice, ¿cuál es el problema? Que le doy a estar y no arranca. Y él pregunta, ¿tiene gasolina? Sí, yo le eché gasolina. El tanque está hielo. O la batería. Dejaste las luces prendidas. Vamos a chequear las luces. Oh, luces. No, no hay luces. Entonces, el no a ver la luz, él dice, oh, entonces, ¿sabe qué? Por su conocimiento, porque él sabe de que es mecánica, él dice, ah, entonces, ¿sabe qué? Entonces, déjeme, abro la puerta del carro y va directamente a la batería, a ver si es que la batería está descargada, porque pronto se dejó una luz prendida. ¿Por qué él sabe eso? Porque buscó el problema. Entonces, si empieza el mecánico y llega, ah, no, pero es que ese carro está muy bonito. Oiga, pero eso es un carro nuevo. Miren, y es blanco. Ah, pero no, no. Oiga, y cómo tiene ese motor de lindo. Oiga, usted es muy juicioso. Usted lo lava todos los días a las 11 y 11. Sí, yo lo lavo todos los días. Uy, la felicito. Muy bonito. Oiga, y esa cojinería de ese carro está bella. Oiga, qué cojinería tan bonita la que usted tiene. Ay, y usted tiene sorrún. Oh, my God, qué belleza. El mecánico no hace eso. El mecánico lo único que hace es preguntar cuál es el problema. Hace dos preguntas más. Tiene gasolina. Dejó alguna luz prendida. Va y abre el capó. Si no es un problema de batería, entonces, él prende el radio y el radio no prende. Las luces no prenden. ¿Qué le está diciendo a él? Que es un problema de batería. Ahora, si el radio prende y las luces prenden, el que me dice, no, María Imeida, eso es el estar de la llave de donde usted enciende, que hay un problema con un cable y un circuito que se le quemó. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer mecánico? El mecánico me dice, no, déjame el carro. Yo lo llevo, lo desbarato acá en el estar y se lo traigo mañana. ¿Cuánto vale, doctor mecánico? Porque es un doctor del mecánico. Eso le vale 100 dólares. Ok, mañana mismo me entrego sus 100 dólares y me soluciono el problema. ¿Te quedó claro, David? Más o menos, ¿cómo es que trabaja nuestro cuerpo humano? Me dices, sí, no, te ayudé, no te ayudé. Listo. Dice Jesús, dice Lilibet Palma, Sara Pelaes Casas, hola, mi Sara hermosa, Juan Contador Castillo, dice Marta que el estrés es el mayor destructor de vitaminas. ¡Bravo, Marta! Claro, entonces a lo mejor el problema no está en lo que comemos. A lo mejor es que el estrés nos mata las vitaminas y a lo mejor entonces lo que necesitamos son nutrientes. Y tenemos que comer más nutrientes porque el mismo estrés mata las vitaminas. Si ves que es diferente, si ves, entonces no voy a comer una vitamina. Me voy a relajar. Voy a respirar profundo. Voy a comer despacio. Voy a saborear la comida. ¡Wow! Natalia Ortiz. Hola, Natalia. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Dice Marta Moreno. Bueno, ya, por favor, me escriben qué aprendieron hoy. Hoy reafirmé y aprendí que si sigo determinada como una jabata. ¡Bravo! Como una jabata. Marta, jabata es como una potranca o como algo como un... Ya me dijiste que era, pero quiero entenderlo. ¿Jabata es un animal? O jabata es una expresión de una mujer determinada que quiere un propósito. Dice, hoy reafirmé y aprendí que si sigo determinada como una jabata con mi propósito de vida, nada de mi nadie puede robarme nada. Exactamente, Marta, I love you so much. Me encantaría darte un abrazo y decirte, Marta, sí, allá vamos, Marta. Nosotras vamos a ser las libertadoras del mundo. Yo represento la estatua de la libertad, somos libres, mujeres libres, mujeres con poder, mujeres que podemos expresarnos, mujeres que podemos lograr lo que nos proponemos, mujeres que lo podemos hacer. Y yo soy la voluntaria porque tengo 52 años con una experiencia de vida que me da la autoridad de hablarlo. Porque he pasado todas las sinsabores y porque he estudiado cómo funciona en nuestro cuerpo. Antes era trader. ¿Y qué pasó con la trader? No, esa trader se quebró, perdió todo en la bolsa. No vuelva a comer cuento de que invierta en bitcoins. Invierta que se va a hacer millonaria. Y entonces cuando tenga el poquito, no lo gaste porque lo va a acumular. Y yo ya hice eso, ya perdí todo. Entonces ya, mejor voy a estudiar en mi cuerpo. Voy a estudiar en mí, voy a estudiar en mí, en mí, en mí. Porque es la única salida que tengo. Listo, nadie me puede robar los sueños. Eso, Marta, mi determinación repele y ahuyenta a todo depredador. ¡Pucha, carajo! Eso, Marta. Esa es mi Marta. Ay, no, esa es mi Vanessa. Así, así, así. Qué rico, me encanta. Sara, esta semana caí en cuenta que mi mayor depredador es mi propia resistencia. ¡Bravo! Me encanta. Acuérdate, me rindo ante mí misma. Al único que me tengo que rendir. Ay, mohaga, char. Me rindo. Me rindo. Me rindo ante mí. Así, así, me rindo. Ya, basta, ya, me rindo. No, a rendir. Yo me rindo ante mí misma, ante Dios. Me caigo de rodillas. Sí, sí. Hay que arrodillarse. Y hay que rendirse. Y hay que decir, me rindo, señor, ya. Basta ya, ya, me rindo. Listo, no lucho más. La divinidad está conmigo. Apréndate esa frase. Sara, di, Sara, Sara, di, me rindo. Basta ya. Basta ya. La divinidad. Basta ya. Ya. Basta. Basta ya. Basta ya. Ya. Ya, basta ya. Me rindo. Me rindo. Me rindo ante mí misma y ante Dios. Basta ya. Listo. La divinidad está conmigo. Punto. La divinidad está conmigo. Aquí y ahora. Si ustedes supieran el fresco que me da, porque cuando mi mamá estaba enferma, a mí me llegó ese, ese, basta ya, basta, basta. Me rindo, me rindo. Ya. Me voy a rendir. Me rindo ante ti, señor, de rodillas ante Dios. Y de, y de, y hay una frase que dice, de rodillas ante Dios y de pies ante el mundo. No sé si la han visto. De rodillas, voy a búscala. De rodillas ante Dios y de pie para el mundo. Esa frase me encanta. De rodillas ante Dios y de pie ante el mundo. Lo que logras de pie, agradece lo de rodillas. De rodillas estoy ante Dios y de pie ante los hombres. De rodillas ante Dios, de pie ante el mundo. Lo que logres de pie, agradece lo de rodillas. Esa frase, Sara, me gustaría mucho que la, o sea, hacer inclusive el ritual como arrodillo, me arrodillo, me rindo. Y si te dan ganas de llorar, llora. Y si te sientes desbastada, permítete sentirlo. Permítete, permítete vivirlo. La única vez que verás en el suelo será de rodillas orando. Oh, my God, mira qué bonita. De rodillas ante Dios y de pie enfrento, me enfrento con los hombres. Y esa me la voy a, me la voy a, a, a salvar y la voy a colocar en mi face. Esa María Imelda, María Imelda de rodillas. De rodillas te pido que vuelvas a mí. ¿Te acuerdas de la canción? Vale. De rodillas te pido que vuelvas a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Listo. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta esa vaina. Listo, Vane. Sara, qué bueno. La resistencia no permite confiar en mí misma y en los demás, en el universo, en Dios. Pero, Sara, lo dijiste. Sara, eso era lo que necesitábamos. Hoy cumplimos nuestro objetivo. Hoy cumplimos el objetivo de saber qué es un depredador y cuáles son mis depredadores. Ese, ya. O sea, esta semana cumplimos el objetivo, darnos cuenta que de rodillas ante Dios, de rodillas, ya me rindo ante mí misma. Eso me encanta. Listo. Sí he desapartado mucho la conciencia. Cada vez soy más consciente para evaluarme a mí misma y descifrar mi verdadero sentido. Sin embargo, en el todo, muy en el fondo, hay una resistencia en inconsciente por sentir que yo sigo siendo la toda poderosa. No importa. No importa. Hay novios o más. Acuérdate que yo soy la superhéroe. Yo soy la salvadora del mundo. ¿Y cómo una salvadora del mundo dice que va a llorar en la televisión? ¿Cómo dice que está mal? ¿Cómo dice que está gorda? ¿Cómo hace el ridículo? Si yo soy la salvadora. ¿Cómo dice que se quebró? ¿Cómo dice que estuvo en bancarrota? No, no, ya. O sea, ese traje de superhéroes, los superhéroes también lloran, los superhéroes también sufren. Lo que pasa es que nos venden la película del infalible y es mentira. Es mentira. No somos infalibles. Somos seres humanos, comunes y corrientes, que vinimos a hacer un trabajo para liberar un árbol que está podrido. Y tú eres una guerrera. No me gusta usar la palabra guerrera. No voy a usar la guerrera. Yo no vine aquí a guerriala. Yo vine aquí a ser libre. Yo soy libre. No a guerriala. Perdón, esa no era la palabra que iba a usar. Entonces, sin embargo, en el fondo, en mi fondo hay una resistencia en mi inconsciente por sentir que yo sigo siendo el todopoder, la todopoderosa, que ya soy capaz con todo. Eso no es bueno porque no me deja entregar a Dios toda la voluntad. No, pero te vas a dar cuenta, Sara, que solamente con el hecho de escribirlo y de hacerlo público se te liberan muchísimas, muchísimas, muchísimas cargas. Te vas a dar cuenta. Hoy de pronto dirás, ay, yo para qué escribiría eso, ay, qué pena. Y si lo vio Juanita y Perencito y si lo vio María y que dirá Ana y no tal cosa. Pero déjate y verés que vamos a encontrar la solución. Listo. Esta semana caí en cuenta que mi mayor depredador es mi resistencia. Sí, he despertado mucho la conciencia. Cada vez soy más consciente para evaluarme a mí misma y descifrar el verdadero sentido. Sin embargo, en el fondo, muy en el fondo, hay una resistencia en mi inconsciente por sentir que es el todopoderoso, que yo soy capaz con todo. Y esto no es bueno porque me debo entregar a Dios todo a su voluntad. Vanessa, perdón, Sara, imagínate que cuando el pelo se cae es porque uno lucha mucho y yo dejé de decir, yo dije, basta ya, basta ya, no lucho más, la divinidad está conmigo. Y mira, este pelo es nuevo y este pelo me está saliendo más abundante y yo lo veo más bonito porque estaba reseco y estaba muy feo. Entonces, sí funciona el que nos demos cuenta de cuál es el problema porque esa es la raíz y el origen y a partir de ahí vamos a darnos cuenta. Y Jesús, me gustaría saber si te pude ayudar porque entonces el mecánico que ve el carro ya sabe cuál es el problema. Entonces, Sara ya sabe cuál es el problema. Entonces, Marta ya sabe cuál es el problema. Y el mecánico lo que va a hacer es cambiar los cables en ese punto específico porque el resto está perfecto, no necesita ayuda. Solamente necesita ayuda y arreglarse lo que se dañó. Por eso estamos buscando todo lo que nos hace falta. Esto es todo por hoy. Estoy muy contenta. Si ves el video en grabación, por favor, colócame los mensajes. Si no lo escribiste es porque seguramente no tuviste tiempo. Pero no importa. I love you so much. Ayúdenme a compartir el video. Y mañana nos vemos, que mañana es domingo. Mañana vamos a hacer un resumen de la semana porque esta semana fue súper, súper, súper. Y es que aprendiste esta semana. Y nos vemos mañana. Chao.